Dios bendiga en esta tarde voy a ser breve y me voy a dirigir a ustedes pueblo de puerto rico escuchen bien y no todos porque en puerto rico hay mucha gente que son respetuosos que son decentes que se saben comportar como personas y no como animales estamos indignados contigo pueblo de puerto rico y el que no le guste que cambie de canal pero estamos dando un mal ejemplo estoy comiendo en un restaurante el cual no voy a mencionar la mesera no tiene un buen día recordemos que son seres humanos puede estar enferma pudo haber estado con un familiar muriéndose pudo haber estado en uno de sus días puede tener 20.000 problemas yo no soy quien de llamarle p-u-t-a una persona porque se sonríe cuando me está explicando algo la mesera a mí me dijo cuando yo le pregunté le pedía algo para empezar mi comida me dijo yo no sé si soy yo la que te va a atender y yo le dije algo vamos a olvidar lo que yo soy pastor este bendigador y claro que si vamos a orar por ti yo soy leonel vélez tengo modales tengo educación tengo familia yo tengo que respetar y si soy puertorriqueño tengo que poner la bandera de puerto rico en alto a mí no me importa si la gente dice hasta el tivo olvídate de eso voy a hablar como leonel cuando yo le pregunté esa muchacha me dijo yo no sé si yo voy a ser tu mesera y estaba un poquito con la cara y yo me moleste mucho tirada pero tú tienes el señor es que esto no es cuestión del señor esto es cuestión de respeto esto es cuestión de entender a la otra persona o sea que tengo que ser cristiano para no faltar respeto a alguien yo la dejé así para que tú veas cómo es dios de momento la muchacha viene y empezó a cogernos la orden yo me quedé sorprendido porque pues yo dije no me va a atender estamos saliendo terminando de comer y llega este grupo de puertorriqueños que lo digo dan vergüenza no todos pero la mayoría de los de los puertorriqueños en estados unidos ustedes parece como que están allá en el maricao en un monte de puerto rico por allá ustedes dan vergüenza todo y el que se moleste que se vaya a mí no me importa sea familia o quien sea aquí usted tiene que respetar porque es puerto rico cuando usted no respeta le vacían la cabeza a tiro entonces usted aprovecha que estos son estados demócratas y aquí la gente no puede decir nada porque están censurados a que tú no lo haces en misurí a que no lo haces en texas a que no lo haces en florida ustedes son unos abusadores todo por eso es que le va mal por eso que están fastidiados están malditos la mala mayoría y la gente a mí me llama ahora por el puerto rico no voy a orar nada no voy a orar nada porque esto no es cuestión de oración esto es cuestión de que tú cambies si usted no quiere cambiar fastidiese si quiere usar la jota o úsala pero cuando tú quieres cambiar tú dices yo estoy mal yo tengo que cambiar pero la persona que no quiere un pepino de cambiar se la va a llevar el diablo así de sencillo enfermedad o la van a matar de alguna forma se va a fastidiar entonces puerto rico se lo dije a la familia mía yo en momentos como este me arrepiento hasta decir que soy de puerto rico la muchacha hace el mismo trabajo con esta gente que llevo y una tipa que llevo de puerto rico visitando road island ella se movió no sabe ni hablar inglés para colmo habla un inglés ahí pateado se cree que es la máxima coca con el desierto que tiene 70 alas entonces la muchacha le explica no lo que tú no me vas a atender en esa actitud mamita que te van a votar que esto que aquello que lo otro hombre no entonces ella dice no pero no es eso es que yo no sé si me van a dar la mesa y se sonríe y la la mesera coge y le dice putea bueno eso no se hace o sea ella es tu hija a que tú no bajas a un tipo o una tipa fuerte y le dices así en la cara pero por los humildes el que se cree bravucón y bravucona quiere montársela por eso es que cuando le rompen la cabeza a tiro en puerto rico y aparecen en accidente desmembrado por toda la cabeza por toda la carretera la gente está diciendo ay dios mío misericordia no hay misericordia nada no va a haber ustedes no tienen misericordia dios no va a tener misericordia con ustedes y se acabó juicio sin misericordia se hará a quien no tiene misericordia y eso no se hace entonces después la linda ah no que ya la van a votar que tú verás yo dije pero que le pasa a esta tipa y perdóname yo no soy pastor ahora me atrevo a quitarme esta camisa y que se me vean los tatuajes hoy poner vele y eso no se hace y al que no le guste arranque coja sus cosas y váyase más allá de jisto porque no lo necesito no queremos estorbo queremos gente de justicia y esto no es justo yo me paré de la silla fui donde el gerente y le dije eso es una basura de gente y el que no le guste que no se lo coma la gente que maltrata a otra no sirve es una basura es una porquería cristo nunca lo va a salvar nunca a menos que no se arrepientan con lágrimas porque eso se llama altivez abuso de poder abuso de que me creo el grande la grande usted no es nadie usted es una porquería de gusano que hoy vive mañana está muerto por eso es que pasa lo que pasa en puerto rico y estoy bien indignado igual que dios fui donde él se lo dije esa gente está mintiendo ella lo que quiere es que la voten porque lo dijo que la voten y yo le dije pero la van a votar porque le está explicando y se sonríe porque ella no está haciendo nada la pobre muchacha viene con el bizcocho así temblando mira en mis tiempos de oso blanco de ponse las cucharas cuando llegaban guapitas así guapito le partían bueno le partían la cabeza desde la cabeza hasta los pies cuando yo era que me creía la gran coca cola del desierto a los 13 años sabes que hizo dios me metió con los leones y ahí yo entendí que siempre hay uno más grande así que no quieras aprovecharte de nadie sé humilde si la persona no te quiere atender y tiene la trompa de aquí a jamaica pues tiene que estar pasándole algo donde está la empatía no la tipa siguió hablando bueno zafacón de sapos y culebras gente así yo la quiero mira que vivan por allá en Corea del Norte en Corea del Sur eso no sirve no sirve y tiene que darle vergüenza a los puertorriqueños pero como ustedes lo que apoyan es la basura las malas palabras y la porquería eso es lo que se los va a comer a ustedes y a sus hijos a los que apoyan esta barbaridad como tú vas a ir a un restaurante a Coveni porque no te explican y se sonríen ya es una P-U-T-A eso no se hace que pasa tú no tienes hermana tú no tienes familia tú no tienes esposa perdón esposo mamá o lo que sea vamos a respetar no hagas lo que quieras que te hagan a ti haz lo que tú quieras que te hagan y esto no es cuestión de ser cristiano evangélico pentecostal jajatablo jajamadero lo que sea esto es cuestión de humanidad de tener modales de respetar al prójimo pero entonces si la chamaca va a la parte de atrás a la cocina y saca un revólver y le mete cuatro tiros en la mesa la tipa va presa ah porque le dio dos tiros ah pero y que hizo la otra para que ella lo hiciera dejemos el abuso mi gente y corra que corra este video hasta por Júpiter que entienda a todo el mundo que los puertorriqueños son unos abusadores y la mayoría no valen na que lo dije yo y el que no le guste que me llame que se lo digo en la cara también aquí hay que respetar y volver a los tiempos de mi abuela de que si tú no respetabas te partían el hocico yo veía sangre en la boca y eso es lo que tiene que pasar estoy loco porque este trapo de maldito gobierno Dios lo saque y lo manda al infierno porque por culpa de ello la gente hace lo que le da la gana cuando yo me criaba las cosas no eran así o respeta o te rompo los dientes ese es el verdadero cristiano búsquelo en la Biblia que dice que un fuetazo a temprana edad es lo que necesita el niño pero no sigan abriendo puertas sigan permitiendo sigan permitiéndole a la gente que haga lo que le dé la gana para que usted vea donde vamos a parar el día que te lo hagan a ti que seas una vieja o un viejo de 80 años y no puedas hacer nada y hasta te escupan la cara te vas a acordar de estas palabras yo prefiero ¿sabes qué? no me atendieron bien no me atendieron bien bajar mi cabeza porque el día que yo sea un viejo y alguien me falta el respeto si yo bajo mi cabeza no tiene que hacer nada yo no le tengo que decir nada yo no le falto el respeto una cosa que yo tenía en la calle era que yo no le faltaba el respeto a nadie y no es cuestión de cobardía pues si te molestaste good bye sorry for you no es cobardía es cuestión de respeto y los puertorriqueños tienen esa mala costumbre ustedes quieren faltar el respeto y hacer lo que le hagan váyanse ¿por qué no se van a Puerto Rico? ¿a que no se van a Ponce? ¿a que no se van a Juan Amato? ¿a que no se van a Lloren Torres? ¿a que no se van allá? a Zábalo ah que fácil porque aquí es lo que hay un montón de bobolones váyanse en allá váyanse en a Puerto Rico a ver si es verdad que tú las tienes puestas vete vete a Lloren Torres párate en el frente y diga aquí llegué yo y se va a hacer lo que yo diga a ver si del tercer piso no te mandan un flechazo y te dejan con la cabeza para atrás es verdad pero es que es que saben lo que pasa que la gente abusa porque está fuera de su lugar aquí hay mucha gente con guille yo soy de tal lado yo soy de allá usted es un bobolón una bobolona eso es lo que usted es y te voy a hablar como Leonel no como el pastor te guste o no pero tienes que cambiar aquí hay que cambiar y los de Puerto Rico que están en esa actitud en Estados Unidos cojan sus trapos y maletas y váyanse ustedes no sirven para nada ustedes no componen nada son tierras que no producen un grupo de gente estoy lleno de tatuajes hablando bebiendo fumando que escoria cuando van a cambiar el día que Dios le mira le picotee la cabeza y los manda al infierno ese día van a llorar eso va a ser tarde y esto no me venga que misericordia que pastor olvídate de eso aquí hay que hablar la verdad la verdad si a usted no le faltan el respeto y aún y aún faltándoselo trate de aguantar la lengua y si falló pídale perdón pídale perdón a la persona a usted le gustaría que le dijeran P.U.T.A ustedes las mujeres que se guían de linda por ahí en Facebook y tanto foto y perfil y aquí está la más linda te gustaría que te faltaran el respeto te gustaría que a tu mamá le dijeran P.U.T.A a tu prima le dijeran un montón de malas palabras a mí no me gustó lo que le hicieron a esa muchacha esa muchachita no hizo nada y la que está aquí conmigo también está indignada porque ella vino de Puerto Rico y sabe lo que es el calentón de verdad viene de Bayamón no viene de la esquina de vender paletas y allá el que tú le digas así a alguien puede equivaler a que te gevienten los sesos en 20.000 cantos y después al final la tipa dice al final la tipa dice no este me voy para Puerto Rico me voy para Puerto Rico que es cierto váyense para Puerto Rico usted no sirve para nada para qué usted va a estar aquí para qué un estorbo público váyense para Puerto Rico a bregar allá en San Germán donde quiera que le dé la gana a coger cupones porque eso es lo que ustedes saben la mayoría ni trabaja estoy aquí muerta pues siempre estarás muerta ponte a trabajar a hacer las cosas bien y respeta no tan solo al que te sirve que a ti no te cae bien hay gente comiendo también respeta tu ambiente y pon tu isla en alto si eres boricua de verdad compártelo y esté bendito